¿Qué son los porcentajes? Antes de comenzar, debemos partir del concepto de lo que son los porcentajes. Un porcentaje es una medida matemática que representa una parte de un total. Siempre que hablemos de calcular porcentajes, nos estaremos refiriendo a una parte de algo. Por ejemplo, tenemos a 10 perritos, y para sacar una parte de este grupo de perritos, vamos a calcular un porcentaje más adelante. Mientras tanto, ¿te has preguntado para qué sirven los porcentajes? Una vez que aprendas cómo calcular porcentajes, verás que no solo es sencillo, sino que además es extremadamente útil para la vida cotidiana. Con el porcentaje, podrás calcular los descuentos de las tiendas, los impuestos, porciones, e incluso podrás comprender las estadísticas de tus equipos favoritos de fútbol. Después de esto, podrás presumirle a tu mamá que puedes calcular los descuentos cuando van al super. Regresemos a los 10 perritos. Si te piden que separes el 20% de ellos, ¿cuántos son a los que moverás? Pues van a ser 2. Esto es, porque en la regla de 10 es fácil calcular los porcentajes. Otro ejemplo sería, si te piden que separes el 50% de los perritos, ¿a cuántos moverías? Pues serían 5. Como nota adicional, recuerda que el 50% siempre será la mitad. Como ves, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. ¿Pero qué ocurre si nos piden el 25% de 83 o el 40% de 125? No te preocupes, con estos sencillos pasos te vamos a enseñar. Método para calcular porcentajes El método más importante y principal que debes conocer para poder calcular un porcentaje es el siguiente. El porcentaje de algo siempre se calcula usando la multiplicación y luego la división. Este siempre será el orden y no a la inversa, no lo olvides. Multiplica el número total por el porcentaje y después divide el resultado obtenido entre 100. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos que calcular el 12% de 48. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil, multiplicamos 48 por el 12. Esto nos dará un total de 576. Enseguida vamos a dividir estos 576 entre 100 y nos dará como resultado 5.76. Entonces, el 12% de 48 es 5.76. Es decir, si en la tienda un balón de fútbol cuesta 48 pesos, pero tiene un descuento por el día del niño del 12%, Entonces, del total de 48 pesos le vas a restar los 5.76 y ese será tu descuento. Ya no vas a necesitar ir al checador de precios para calcular cuánto te va a costar tu balón. ¡Qué genial! Veamos otro ejemplo. Si vamos a una tienda de ropa y nos ofrecen el 50% de descuento en cualquier prenda de vestir que escojamos, Luego de ver varias prendas, encontramos una de 10 pesos que nos parece muy bonita y que queremos comprarla. Para calcular cuál es el valor real de la prenda, debemos utilizar el porcentaje. Entonces, determinamos el valor total, que en este caso es de 10 pesos. Vamos a calcular el 50% de descuento. Y la fórmula será la siguiente. 10 por 50. Esto será 500. Ahora dividimos esos 500 entre 100. Entonces, el 50% de 10 es 5. Es decir, nos costará tan solo 5 pesos. Siempre recuerden, el 50% será la mitad. ¿Has visto que no es tan complicado? Y verás que aquí compartimos contigo otros métodos que te resultarán mucho más sencillos. Vamos a hacer un ejemplo más. Más vale prevenir que lamentar. Supongamos que tenemos el 10% de descuento en una cena en un restaurante. Para poder calcular el 10%, primero tenemos que conocer el importe total de la cuenta. Imaginemos que esta cuenta es de 150 pesos. Entonces, podemos calcular con nuestro procedimiento. La cuenta total es de 150 por 10. Y nos dará un total de 1,500. Esos 1,500 los vamos a dividir entre 100. Entonces, el descuento total es de 15 pesos. Por lo que solamente pagaremos 135 pesos en el restaurante. Vamos a realizar una última operación. Un poco más complicada, ahora que ya conocemos cómo sacar el porcentaje. Supongamos que tu equipo favorito de fútbol ha jugado 20 partidos. Ahora, el comentarista menciona que de esos 20 partidos, tan solo ha ganado el 25%. Ha empatado 55% de sus juegos y el resto, que serían 20%, los ha perdido. Entonces, vamos a sacar el número exacto de juegos que ha ganado, perdido y empatado. Comencemos con el total de ganados. Nos habían mencionado que era el 25%. Entonces, vamos a realizar nuestra fórmula. El total de juegos es de 20. Este 20 lo vamos a multiplicar por 25. El total nos dará 500. Y ese 500 lo vamos a dividir entre 100. Por lo tanto, el resultado es de 5. Lo que quiere decir que nuestro equipo ha ganado 5 partidos. Al parecer, no han tenido una muy buena jornada. Muy bien, ahora sacaremos el siguiente porcentaje. 20 es el total de juegos. Y vamos a multiplicarlo por 55. Esta operación nos dará 1100. Ese número lo vamos a dividir entre 100. El total será de 11. Eso quiere decir que nuestro equipo favorito ha empatado 11 partidos. Y por último, calcularemos las derrotas. Vamos al número total de partidos que han sido 20. Nos habían mencionado que había perdido un 20%. Entonces, este 20 lo vamos a multiplicar por 20. El total nos dará 400. El cual dividiremos entre 100. Y entonces descubriremos que nuestro equipo ha perdido 4 juegos. Vamos a verificar y asegurarnos de que hicimos toda la operación bien. Bien, habíamos dicho que nuestro equipo había tenido 5 victorias, 11 empates y 4 derrotas. Si sumamos todos, el total es de 20. Así es el número de juegos que nuestro equipo ha tenido. ¿Ya ven cómo es súper fácil? Poco a poco y con práctica podrás realizar otros porcentajes de manera mental y seguro que te harás un experto. Serás la envidia de casa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!